Para nosotros era importante marcarlo, marcar este pedacito de su vida porque ustedes marcaron el polo adjunto, marcaron la historia y yo decidí con mi equipo de trabajo no dejarlo como algo más, como tal vez muchas cosas suceden, sino que llevarlo al marco histórico real dentro de la Casa de las Leyes, donde al final y al principio de todas las cosas surge aquí y me dio Dios la oportunidad de poder estar al frente de un distrito, de Admuntas Lares, Uduavios, Ayuja y gracias a Dios desde que entraron las nuevas administraciones como que Admuntas se lo está ganando todo, pero no ha notado eso, en el deporte, en la belleza, todo gracias a Dios estamos sacando la cara los ajunteños a nivel isla y eso es de mucha alegría y es porque antes de nosotros hubo gente que sembró una semilla y ustedes son la cosecha. Bienvenidos a la Cámara de Representantes de Puerto Rico del Estado Libre Asociado, bienvenidos al Capitolio y realmente estamos contentos de poder compartir este nuestro ministerio. ¡Ajuntos!